Que al final un entrenador es eso. No digo, yo soy entrenador y quiero ganar título y quiero ser campeón. No, yo soy entrenador y quiero enseñar y quiero mejorar a este pibe que vino con estas carencias, o a este amateur en la liga que vino y yo te voy a decir dos, tres cosas que te las vas a llevar y por lo menos te van a servir para ser mejor jugador. Que al final eso va a mejorar mi equipo, ¿no? Pero es pasión por enseñar. Al final, docencia, todo es un entrenador también, ¿no? Eso te iba a decir, la docencia es eso. Y bueno, el haber hecho el profesor de vocación física, el haber trabajado en colegio, el haber trabajado en la liga hace que vos ames la profesión desde que es amateur, no a partir de lo económico. Lo económico después, como me fue pasando de a poco, con rentistas, con nacional, van apareciendo incentivos económicos desde lo... O en realidad no es incentivo la palabra, sino premiaciones o sueldos o salarios, llámale atiopremio.